Solo me alienta el deseo divino de hacerte mira Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve enruende los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia porque esperando Y se me agota ya la paciencia porque esperando Que a besos yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a besos yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a besos yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a besos yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Se fundan en una sola tu alma y la vida Soñando, contento, queriendo, que se cumpla nuestro el día A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Soñando, contento, queriendo, que se cumpla nuestro el día Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad no existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los otros ¡Gracias! 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 Yo esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando, conmigo, 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 conmigo Que se cumpla nuestro hirio Y así muy fruto volver a sentir que se funde tu alma en la vida En un abrazo, un hirio de amor Gracias por ver el video